Muy buenos días, honorable cuerpo legislativo de la décima séptima legislatura del Estado de Quintana Roo, compañeros y compañeras integrantes del séptimo Parlamento Juvenil, público en general y que nos acompaña desde las redes sociales. Mi nombre es Cristal Deniz Alaniz León, vengo representando al Distrito 3 del municipio de Benito Juárez y quiero iniciar el día de hoy con una frase del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, que dice, la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Esa es una frase muy impactante y contundente que va a do con la propuesta que yo presenté a este congreso. Empecemos por decir que es de conocimiento popular que la salud es el eje de la vida. Funge como base fundamental del bienestar y de la plenitud del ser humano. La salud constituye el cimiento para vivir plenamente. Tan simple es esto que sin salud no podemos desarrollar nuestras actividades diarias, mucho menos con plenitud y con un desarrollo sano. La salud es un derecho humano, protegido a nivel nacional, internacional y local, por supuesto. Es decir que todos los seres humanos, incluyendo a las personas que compurgan una pena, tenemos derecho a acceder a la salud digna, a desarrollarnos en un espacio que propice nuestro bienestar físico y mental. Al tenor de esto, hoy es un buen día para hablar de esos sectores más olvidados. Uno de estos es la población penitenciaria. En específico, las mujeres que están compulgando una pena. ¿Qué tiene que ver la salud con estas personas? Pues bueno, precisamente quiero que concienticemos y realicemos un ejercicio de reflexión. Porque si para nosotros que somos ciudadanos libres, es difícil atravesar una enfermedad o una situación de salud adversa. Para las personas que están privadas de su libertad, lo es aún más. Esta dificultad se potencializa. Y en esta ocasión quiero hablar especialmente de aquellos procesos biológicos que viven las mujeres. Sabemos que a diferencia de los hombres, las mujeres atravesamos procesos biológicos inherentes a nuestro sexo, como lo es la menstruación, el embarazo y la lactancia. Entre otros, por ejemplo, los tipos de cáncer que son más susceptibles a desarrollarse en el cuerpo de la mujer. Esto se reduce prácticamente a las deficiencias que existen en el sistema, pues las mujeres que convurgan una pena muchas veces no tienen acceso a servicios médicos de calidad dentro de las cárceles. De hecho, eso se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, pues en su artículo cuarto menciona que todas las personas tenemos derecho a la protección de nuestra salud y a desarrollarnos en un ambiente sano que salvaguarda nuestro bienestar. Asimismo, nos indica que el Estado es responsable de aplicar y de garantizar la salud a todos los ciudadanos. En este orden de ideas, ni la Constitución Política de los Estados Mexicanos, ni la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos hacen alguna distinción entre el acceso a la salud entre ciudadanos libres y ciudadanos privados de la libertad. El Estado también es responsable de salvaguardar este derecho y de hacer lo necesario para que este sector de la sociedad acceda a servicios médicos de calidad, que coadyuven a una sana estancia. Y de hecho, esto se reconoce a nivel local en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo en el artículo 26, que nos dice que el Estado es el encargado de organizar el sistema penal sobre la base de la salud, es decir, que se priorizará, entre otros aspectos, que el sistema penitenciario salvaguarda la salud de los procesados y sentenciados. Sin embargo, la realidad es cruda. Los datos y estadísticas nos dan a entender que estas disposiciones no se respetan, pues la CNDH es el encargado de emitir el diagnóstico nacional de sistemas penitenciarios, a lo que en este ejercicio, en este mecanismo, hacen una evaluación de todos los centros penitenciarios que están distribuidos a lo largo del país. Quintana Roo está reprobado en los aspectos de salud de las personas reclusas. Quintana Roo obtuvo una calificación reprobatoria en los cuatro centros penitenciarios que hay a lo largo del Estado, y aunque los mismos centros presentaron aspectos positivos, la salud no es uno de ellos. Sólo el Centro Penitenciario Estatal de Cancún, el número dos, presentó la separación entre hombres y mujeres. Este aspecto contraviene directamente la Ley Nacional de Ejecución de Penas, pues en su artículo quinto nos indica que los sentenciados hombres y mujeres comprobarán sus penas en espacios diferentes, por lo que de manifiesto se dedude que existen irregularidades en el sistema penitenciario. Es necesario que contemplemos que las condiciones de bienestar se ven altamente implicadas en la salud de las personas. Tenemos un serio problema penitenciario en el Estado, puesto que para empezar ya vimos que en Quintana Roo sólo existe un centro penitenciario que separa a los hombres y a las mujeres, y es más, el centro penitenciario número cuatro de Playa del Carmen ni siquiera tiene capacidad para recluir mujeres, por lo que estas procesadas y sentenciadas tienen que ser trasladadas a otro centro penitenciario, por lo general al número dos de Cancún. Esto que provoca la sobrepoblación en el centro penitenciario de Cancún, la sobrepoblación provoca el hacinamiento y las medidas de salud y de higiene se ven afectadas. Esto vulnera directamente los derechos de las personas privadas de la libertad, como la reinserción social y la rehabilitación, derecho a la integridad física, derecho a la integridad moral, derecho a la calidad de vida y de seguridad en las prisiones. En este punto, quiero hacer énfasis en un tema de que poco se habla, uno de los procesos que enfrentamos las mujeres por naturaleza es la menstruación. Las mujeres vivimos aproximadamente este proceso físico 50 años de nuestra vida, lo que más más o menos haciendo cuentas son 1.800 días menstruales a lo largo de toda nuestra vida. La menstruación se relaciona íntimamente con la dignidad humana, esto nos quiere decir que si no se establece o se dispone un espacio sano para llevar a cabo este proceso en las cárceles, las mujeres que están reclusas, se les violarían sus derechos humanos. Porque si es difícil para nosotras como mujeres vivir este proceso en libertad, ¿se imaginan qué tan difícil es vivirlo en la cárcel? Existen datos muy alarmantes, pues según la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria, casi el 65 por ciento de las mujeres en prisión afirman que deben de pedir a sus familiares productos de higiene íntima, desde toallas, tampones, shampoos. Y se ver reflejadas también que el 40 por ciento de las mujeres privadas de la libertad se practicaron papanicolau en el último año. Este procedimiento es preventivo para el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino y se debe realizar más o menos cada seis meses. Las mujeres en situación de prisión no reciben este tratamiento. Solo el 38 por ciento de mujeres presas han recibido anticonceptivos gratuitos y 12 de cada 10 mujeres privadas de la libertad se han practicado abortos en condiciones que nadie conoce. Además, en comparación con la población masculina, un mayor número de mujeres no reciben medicamentos para el tratamiento de enfermedades, un factor alarmante que nos debe preocupar, que es el 17 por ciento de las mujeres que tienen VIH no siguen un tratamiento médico, lo que agudiza los otros padecimientos que siguen a sufrir. Por esto y por muchas cosas más, entre ellas la dignidad de las mujeres, yo propongo ante esta tribuna que se reforme el artículo 44 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, regulando y especificando las acciones que deberá atribuirse a la Secretaría de Salud para preservar la salud de las mujeres en reclusión. Y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, el artículo 218 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, reconiéndose en su orden actual y subsecuente, quedando como siguiente, que se prestará atención a la salud de los grupos vulnerables, incluidas las mujeres, en estado de reclusión. Por último, me queda felicitar a la 17ª Legislatura por incentivar y fomentar la participación de los jóvenes y de la participación ciudadana. Gracias por los esfuerzos reunidos y enhorabuena, integrantes del VII Congreso Juvenil. Es cuanto.